Y en Valverde se ahogó un infante de solo un año en una cubeta de agua. Para más detalles de esta y otras informaciones, está con nosotros Juan José Rodríguez, con el resumen informativo de la localidad en Valverde. Juan José, buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, corazón? Adelante. Gracias. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Fallece ahogado un niño de apenas un año de edad en el sector Carlos Daniel de esta ciudad de Mao. Según informaciones no confirmadas obtenidas por NU10, el bebé murió al ahogarse en una ponchera de agua por descuido de las personas encargadas de cuidarlo. Yadiel era hijo de Tony Rodríguez y Eridania Abreu, quienes viven una tragedia que ha sido la causa de la muerte de muchos niños en el país. La gente que cuidan el niño de un amigo se lo dejaron ahogar. ¿A dónde? No sé, no sé si era bañándolo o se descuidaron de él. No supieron, ni siquiera salía a pedir ayuda y yo no estaba tan cerca. Producto de la terrible tragedia ocurrida en el sector Carlos Daniel de esta ciudad de Mao, por la muerte de un niño ahogado en una cubeta, fue detenida para fines de investigación la señora María Peralta, quien se encargaba de cuidar al menor de apenas un año. Yo fui a la cocina y tenía una cubeta llenando, porque llené la cubeta y metió la cabeza.